Un día como hoy, pero de 1983, llegaba El Hombre de Acero de nueva cuenta, sí. Además, varios sucesos acudían al mundo y en la tecnología. En la música se escuchaban canciones que hoy en día son considerados como himnos. Con esto vamos a un corte y regresamos. Les aseguro que esta nota les va a gustar. Juro, lo juro. Vamos a un corte y regresamos. Un día como hoy, pero de 1983, ¿Era un pájaro? ¿Un avión? No, se trataba de Superman 3 que llegaba a las carteleras. En ella, Christopher Reeve encarnó por penúltima vez al Hombre de Acero en esta aventura, en la que tiene que enfrentarse con una máquina creada por un genio de los ordenadores llamado Goose Gorman, con un magnate megalómano que pretende transformar la Tierra, y lo que es peor, con un desdoblamiento de personalidad. Pero también habrá tiempo para que Clark Kent vuelva a Smallville para encontrarse con Lana Lang, su novia de la adolescencia. El filme costó 39 millones de dólares y en Estados Unidos recabó casi 60 millones. Richard Pryor fue nominado al Ratsy como peor actor de reparto. El historiador sabía que el guión era pésimo, pero le ofrecieron 5 millones de dólares de salario, así que se aguantó la pena. Mientras tanto, en el mundo, el Vaticano decidió cumplir una de las peticiones formuladas por los secuestradores de la joven Emanuela Orlandi, de 15 años, instalando un teléfono directo con la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Al teléfono respondería el secretario del Estado del Vaticano, Cardenal Agostino Casaroli, de 11 a 12 de la mañana de aquel día. Japón desarrolló un nuevo sistema de televisión que por sus características de calidad y cromatismo superior al de las fotografías de 35 milímetros, está llamado a revolucionar el mundo de la imagen. La televisión de alta definición, la extraordinaria calidad de las imágenes de esta televisión, bautizada por sus siglas en inglés como HDTV, se consigue gracias a la introducción de 1.125 líneas de señales electrónicas en la pantalla del televisor, frente a las 525 y 625 tradicionales, según los sistemas. En la música, en español, Daniela Romo y su cabellera hacían de las suyas con mentiras. En inglés, Every Breath You Take de The Police era la número uno. Para imagen, Adrián Ruiz. ¡Gracias!